Concibieron una fiesta multicolor a tono con la alegría que significa este día para ellos. También estuvo el homenaje a dos grandes hombres de la historia cubana cuyos nacimientos coincidieron un 14 de junio. Así denominaron la distinción que reconoció a los estudiantes más destacados en las actividades escolares así como de la organización. Fue la Escuela Rural Máximo Gómez Páez, enclavada en la comunidad Guaos, donde se efectuó el acto provincial del cambio de atributos. En Cienfuegos aproximadamente unos 4.000 alumnos vivieron esta emotiva experiencia en la que transitan a otra etapa, pioneros José Martí del primer nivel. Fue un día estupendo porque nos cambiaron de pañoleta y pasamos de pioneros moncadistas a José Martí. ¿Quién estuvo aquí contigo en ese momento? Mi hermano, mi abuelo, mi otro hermano, mi mamá. Yo me siento muy feliz porque es un honor para mí pasar de grado y estudiar y hacer mis tareas para poder seguir adelante. Esta fecha siempre se recibe con un plan de actividades previo que lógicamente llega a la cumbre en el momento del cambio de atributos. Así transcurrió este 14 de junio, día de compromiso y felicidad para los pioneros que tendrán nuevas expectativas en las dinámicas de su organización. Mayelin del Sol, Noticur.